La meditación de esta verdad, yo soy el que soy, nos lleva a poder tener una vida de humildad. ¿Por qué Dios ama tanto la humildad? Porque es la verdad, según lo que dice Santa Teresa de Ávila. Dios ama la verdad, es el padre de la verdad. Fuera de la humildad no hay más que mentira. Cuando le preguntaban a Santa Teresa de Calcuta, de cómo se sentía con todo lo que había sido el don de su vida consagrada, decía esa palabra de San Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías?